¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Si, 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 si... ...puedes mantener su favor. ¿Qué te trae a mí? Tengo un locket elvenado que estábamos dentro de las cosas de Selene. Este no es tuyo, ¿no? Déjame verlo. Ella mantuvo esto. ¿Qué pensaba? Si Gaspar le hubiese dicho que era en la casa. Puede haber significado algo para ella. O si ella le contaba algo por si necesiera algo. ¿Estás interesado en lo que he pensado? Es acerca de Gaspar. He encontrado órdenes a su general para derrotar a los ejércitos en el palacio. Tome. Mi gente reportó que los chevaliers se volvieron alrededor de donde no deberían estar. Es un movimiento malo, si no sucede. Es fácil. Llegar a los hombres es fácil. Llegarlos fuera sin notificaciones... no. ¿Crees que Gaspar estaba detrás del murder de ese agente de los agentes de Tevinter y del servidor? Gaspar es desgraciado. Quiere el trono, pero el desgraciado fue en el trono. Eso es baja, incluso para él. Si intentes detenerlo, necesitas pruebas irrefutables. Sus apoyadores no aceptarán nada menos. Céline nunca terminará las conversaciones hasta que no haya otra opción. Vale. Pues nada. Bueno, vamos a seguir buscando pruebas, porque tenemos ahora mismo 80 punticos. Mi forma alegría, creo que le di ya todos los posibles. Es más, ni me deja hablar con ella. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? No. Pues nada. Vale. Qué mal rollo. Bueno, tiene que haber más papeles por las zonas estas. Aquí está la emperatriz. O sea, como antes había papeles, de repente hubo papeles extra en toda una zona. Gran Duque Gaspar. No voy a hablar con él. Parece que aquí no hay absolutamente nada. ¿Dónde está el servidor? ¿Dónde está el servidor? Sí. 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 Es más, yo diría que para conseguir el 100% de pruebas se necesita tener un pícaro de personaje principal. ¿Has visto algo extraño esta noche? Mi nena, Roryan, no ha hablado conmigo todo el día. Si me pongo aquí a cotidiar, ¿pillaré algo? No creo. Susurros. ¡Qué aburrimiento! Esta sigue sin salir como nada. No tiene nombre ni nada. Me ha salido del concilio de las dos. ¿No me hablas? ¿Como Oblux? Felipe debería haber regresado hace horas. Daliando con una chica servida mientras me trato con la vitriol de Gaspar. Felipe es un capullo, venga. Digámonos. Es muy malo de esto, Felipe. Lleguando a la playa y dejándote con todo el trabajo. Tengo una mitad de la mente para informar al dowager. Eso le enseñaría a que le descarguen sus propios para enrollar a algún elveno. La noche de todas las noches, dejándome para informar a las muertes de la muerte de Gaspar al consulio. Es un maravilloso tiempo, Felipe. Gracias por escucharme, Raid. No. Aprobación de la corte, más diez. Uh. Y además es un secreto más. Uh. Es un secreto más. Es un secreto más. Uh. Ya solo me quedan diez puntos. Voy a guardar, porque esto ha sido un descubrimiento chachi. Además, aquí hay... Aquí hay más cosas. Igual con suerte para cuando... Si descubro dos o tres secretos más, puede que llegar cien por cien. Un gran gracioso de la camiseta, la felicidad y la felicidad y la felicidad. Osea... Bueno. Molaría bastante. Además no sé qué pasa si se llega al cien. Mmmmm. Que tengo credibilidad máxima o algo así. Yo qué sé. Esta no puedo abrirla Porque básicamente no tengo No tengo Estatuillas para poder hacerlo Vale, tenía dos monedas más Estamos en 92 Estamos muy cerquita del De llegar al 100 O sea, yo estoy rezando para que En la biblioteca haya algún documento Y que lo pueda conseguir sin perder puntos Eso sería ideal Si sería ideal porque llegaríamos al 100 Sin problemas, creo A todo esto por abajo había una puerta Y no la he mirado en ningún momento Desde que llegamos aquí O sea, llegué la primera vez Y no volví a mirar Mira, hijos de puta Hijos de puta ¿Habrá aquí algo más? No Pero bueno, ya es un documento Que no tenía antes Joder No quería nada Otro dos documentos para integrar Pero me falta un 8% Bueno, un 8% 8 puntos Mejor dicho Porque no va por porcentaje esto Esta es la puerta Vuelvo a guardar Porque no me fío un carajo Seguro que me quitan algún punto Hace rápido, Arpi Nada Vuelvo para que no me quiten puntas Y miramos arriba de todo Se ve que ya me estaban quitando una Hijos de puta Esto que se supone que es nada Vete a tomar por culo Ah, me ha hecho dar vueltas Como un monger pana Esa estatua se parecía un poco a Kolo Me lo parece a mí Porque hay un cadáver aquí ahora Antes no había cadáver alguno aquí Pero bueno Salta rápido Lo he hecho porque Joder Me estaban a punto de quitarme otro punto Y una vez te quitan uno más Ya El anterior no lo recuperas Que grande, ¿no? Como me he tirado Pero no me vais a quitar ningún punto Me ha parecido escuchar El bling bling No Ni bling bling Ni mierdas Pues nada Vamos a entregarle Yo sigo partiéndome la cabeza Una y otra vez Genial Si me matase O sea, si me pegara un hostia Si me matase ¿Qué pasaría? Tengo esa duda loca ¿Sería Game Over o qué? ¿O te echarían de la fiesta por... Yo qué sé Por alcoholizarte o algo Pues mira el teletransporte que ha hecho la bonica es Bueno, a ver Me faltan 8 puntos Y no sé si entregándole estos documentos a Leliana Me va... Me va a dar esos 8 Yo diría que no Pero bueno Creo que tengo 3 3 para dar No lo sé Tampoco sé qué pasa si se llega al 100 Si te dan algo chuli o... O qué Chuli ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 9 horas atrás La viuda Vamos a ver si Dándole la noticia De la noticia De que falta un pavo Igual nos dice algo Yo qué sé No sé Una señora inquisitora He encontrado esto. No estoy seguro de su valor. Excelente. Me cago en Dios y me va a faltar un puto punto. ¿En serio? ¿En serio que me va a faltar un puto punto para pillar? Hijos de perra. No hay nada por aquí. Estoy flipando. ¿Y dónde vas aquí con el vino? Échalo. Mara Nightingale, me parece que tengo una idea de que era un hombre. Si tú hiciste mi ordenador, tengo todas las luces. Gracias. Me estoy flipando, tío. Me va a faltar un puto punto. ¡Jajaja! Que hijos de putas! Hijos de pu... digo, hijos de putas, eh. Voy a seguir explorando a conciencia. A ver, con pillar solo una moneda... Tiene que haber alguna por aquí, no me jodas. Con pillar una moneda o algo, ya me vale. Por aquí ni nada, aquí se va la zona. Susurros, susurros que no valen por una mierda. ¿Cómo están las conversas, Prisid? Dejadme en mi mente. Aburrimiento. Bueno, eso es útil. Ya lo tengo. Ahora lo que no sé es si es con el... Al llegar a la aprobación de la corte cien de cien, si pasa algo. Ahora no pasará nada y nos reiremos todos. Y ya. Pum. Cien de cien. ¿Y ahora qué? Cien de cien pero nada. Pues de puta madre. Bueno, yo moralmente he llegado al cien de cien, que es lo que me importa. Y ya está. Vamos ahora a la real. Moralmente he llegado al cien de cien. Pues a la real. Es una zona nueva, ¿sí? ¿Por qué se escuchan pájaros y por aquí no hay pájaros? ¿Vale? Mis personajes están equipados, pero yo no. Las cosas siempre son un poco... Venga. A ver, papapam. Y el modo del inquisidor. Y... Papam. Bueno. Dame un segundito que... Teléfono. Vale, estoy de vuelta ya. Punto teléfono. ¿Vale? Hay cositas por aquí, parece ser. Esa es la puerta. Vamos a explorar la zona esta. Bueno, ya vamos teniendo... O sea, que vamos a llegar a los cien puntos de sobra, ¿sí? Una estatua de Haya. Hay siete de diez. Buah, necesito cinco. O sea, me faltan tres más. Y justamente... ¿What? Hay una persona ahí detrás. Pero la señora que saqué un poco ya la tiene... Vale, ya me ha bajado un puntico. Dios, qué cara... ¡Uy, buah! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Estás de salvo. Está bien ahora. Estás segura. ¿Segura? No sé si creo que sea segura. No se supone estar aquí. Riala dijo... Oh, no debería haber confiado en ella. Ha sido valiente al venir aquí. Necesita gran coraje para venir a la Riala, desarmada. No es la coraje de seguir a Riala en una caja. Lo conocí. Antes... ...que era la mascota de Céline. Ahora quiere jugar revolución. Pero recuerdo que ella estaba dormida con la Empressa que perdió a nuestra alienación. ¿Puedes estar dispuesta a testificar de eso si lo le preguntara? ¡Absolutamente! Si la de la Riala me protegerá, te diré todo lo que sé sobre nuestro... ...ambasador. Bueno, pues ahora mismo tengo cosas para chantajear a Céline y a Bri... ...Ala. Briara, que no me salía el nombre. Ahora que necesito cosas para chantajear a Gaspar. Tengo que cerrar desde el otro lado. Casi de cerrar y algo no va bien. Bueno. Por aquí no hay nada. Aquí hay una ventanica. ¿Serán los libros de aquí? Pues no, está tuya de Aya. Ya tengo otra más. Una de capricho. Vale, 8 de 15. Ya me han quitado otro punto más. Sumir estos repuestos. Debería haberme gastado... ...si en solas y en... ...y en... ...col. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Ese ruido de una...? ¿Ese ruido de una...? Vale. ¿Cuál es el ruido de una...? ¿Cuál es el ruido de una...? ¿Cuál es el ruido de una...? Vale. Mueve. O sea, me falta otra más... ...para poder abrir... ...la otra ala esa. Me ha quitado otro punto... ...bastardos. Pues no tengo ni idea de dónde estará... ...la que me falta... ...y no puedo abrirla hasta que no tenga... ...creo que hasta que no tenga las 5... ...no puedo... ...si me falta otra más. Coño, aquí está. Joder, porque esto no he visto yo esto antes. Pues nada más abriré la puerta esta. Vale. Ni siquiera me lo había... ...me lo había marcado, pero bueno. Vale. Pero bueno, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Jajaja! ¿Estás diciendo que la Empressa Selene te dejó mal y te confiaba como un rostro? Por favor, te pregunto. No te digas a Gaspar. La Empressa me guió. En darles información sobre los movimientos de truco en el palacio de la noche. Ella conoce todo. Todo. El ataque de sorpresa del Duke ha fracasado antes de empezar. Ella se ha convertido en una caja. En el momento en que se golpea, lo habrá arrestado por truco. Te protegeré de Gaspar, si estás dispuesto a testificar sobre la caja de Selene. Lo haré, cualquier cosa. Orlesianos. Encuentro. ¡Qué placer! No estaba segura de que te acercas. Esa es un desafío para leer. No tenía ni idea si hubieras tomado mis bailes. Me preocupa que estoy un poco ocupada en el momento, si estás buscando una danza, partner. Sí, lo veo. Es una tristeza que no salvaste una danza final para mí. Esa es la verdadera que te acercas en mi caja tan voluntad. Estaba tan cansada de tu medulación. Coripheus insistió que la emperora quiera mañana, y me odiaba que lo desprendería. Esa es la perra de Coripheus esta. ¿Por qué ayudas a Coripheus? ¿Por qué ayudas a Coripheus? ¿Por qué ayudas a Coripheus a atacar a tu emperio? Él siempre era un cilindro. No tienes que pasar con esto, Florian. Todavía hay tiempo para volver. Oh, mi querida Inquisitor, has sido tan ingenuo. En sus sueños oscuros, nadie se imagina que me asesinaría a Céline. Todo lo que necesito es mantenerte de la sala de bala por mucho tiempo para atacar. Un malo de que te pierdas el resto de la bola, Inquisitor. Están hablando de ella durante años. La maté. Trae la mano marcada como prueba. Será un buen regalo para el Amo. ¿Cómo ha esquivado las flechas, no? ¡Cuidado! Vale, y de repente hay un tío ahí. No sé, ¿habrá salido ahora o qué? ¡Vamos! Me parece a mí haber hecho 1500 de daño. Es probable que le haya hecho 1500 de daño. No sé si la puedo alterar sin que me hagan daño. Los dejas grogis así No, curate, hombre Vale Vale 900 de experiencia bien ricos ¿Qué, qué, qué, qué? Por las tetas donde las té Eh, ¿estáis a salvo? No más demonios Es seguro ¿Maker? Nunca he visto uno tan cerca antes Y yo, Gaspard, era un maldito Pero no pensaba que hubiera sido un maldito horror En una maldita piel ¿Gaspard te ha hecho esto? No No Parece ser Fereldan Tu acento suena Fereldan Yo pensaba que estabas uno de los mercenarios de Gaspard Nuestro y nacido en Denerham Parece que debería haber quedado allí El duque quería ir a la palacio de la noche Pero no tenía suficiente chévalier Así que me contrató y a mis hombres Tienes que ofrecernos triple la tasa usual para venir a Orlais Pues nada, venga a trabajar para mí ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿Una que paga mejor? La Inquisición siempre puede usar una buena compañía mercenaria ¿Estás contratando? Yo soy Gain Nada más es mejor que esta mierda ¿Quieres que hablar con la empressa? ¿O la corta? ¿O cantar una canción en una chantry? ¡Lo haré! O no sé por dónde he venido Agente adquirido Mola Poder más uno Aprobación de la corte 100 No sé por qué me han dado otro punto de aprobación, pero vale Aquí no hay puerta Vale Y esta está cerrada pues Entonces no me dejas Mucha salida del juego La Gakiem Creo que es real, eh Joder Ahora todas están muertas Déjame moverme, ostia Ahora... Me quedan 70 de huequito Joder con la Gakiem, eh Joder con la Gakiem, eh Joder ¿Se ha pirado o qué? No Vale, otro libro random Esta pide 5 Pues nada Y esta otra 5 Osea que podía... Si no hubiese hecho nada Osea si hubiese cogido las 10 Y hubiese abierto esto Igual habría algo... Algo chupi ahí Ni puta idea Ya me diréis que hay ahí Pero posiblemente algo mucho mejor que lo que he visto en sitios anteriores Bueno, que se le va a hacer Pero que es por donde he venido o no No, 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 no Gran sala del baile La vamos a dejar aquí Si La vamos a dejar aquí Y en el siguiente vídeo veremos Que ocurre Porque parece ya que se va de... De destapar todo Nada más Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal Suscribíos y seguidnos por Twitter Además tenéis una aplicación muy maja en la descripción del vídeo Que os avisará si tenéis Google Chrome o Firefox De cuando os ha subido algún vídeo Y un like ayude no cuesta nada Nos vemos